Peregrinos hacia Dios. Y dice tema dos, hoja de ruta. Yo esta mañana que repasaba la presentación, se me ocurrió decirles que la hoja de ruta, aunque somos nosotros, hay una persona que es más importante, que es Dios, que es el Espíritu. Nosotros somos peregrinos, pero alguien nos va animando, alguien nos va llevando, y eso es lo más importante que nosotros debemos considerar. Yo le digo que es el Espíritu Santo, es el Señor, y en ese caminar nos vamos a haciendo también compañeros de camino. Peregrinos hacia Dios. Hemos elegido el nombre Peregrinos para este programa porque es un término que nos remite a lo que vimos la semana pasada, una acción dinámica, que es el movimiento del caminar. Y porque también implica un proyecto, un proyecto de vida, el deseo de vivir una experiencia, pero una experiencia planificada con su recorrido, un punto de partida y un objetivo de llegada. Yo me imagino que en este momento, pues casi todos los que están participando, pues se sienten precisamente en este punto de partida. Hay una inquietud, un deseo, una búsqueda, alguien me ha invitado y quiero conocer, pues cuál es el recorrido. Si lo aplicamos a la existencia de cada uno de nosotros, ser peregrino supone vivir en clave de proceso. Ya lo decía la semana pasada, la persona se hace a lo largo de toda su vida, en todas sus dimensiones. Se transforma, a pesar de la edad que tenga, o que tenga 80 años, sigue esa transformación, sigue creciendo, quizás no en tamaño, quizás en anchura, pero sobre todo el corazón y la sabiduría. Y dice, a lo largo de todas las etapas de la vida y en todas sus dimensiones. Entonces, peregrinos tiene una connotación muy agustiniana. Somos caminantes, peregrinos en tránsito, dice San Agustín. El término peregrino lo hemos heredado, precisamente de que San Agustín habla continuamente. Somos peregrinos hacia la ciudad de Dios. Y la ciudad de Dios es donde él se encuentra. Y hay una clave también antropológica, cristiana y agustiniana, de este hombre que es caminante, que es un peregrino, un viator, un viandante. Y estamos en tránsito. Aquí solamente estamos de paso. Yo creo que todo el mundo lo decimos coloquialmente, estamos de paso. Y hay muchos caminos, pero solo hay uno que nos lleva a la ciudad de Dios. Y para hacer este peregrinaje necesitamos de una sabiduría. La palabrita sabiduría no son conocimientos. Viene de sabor. Viene de realmente gustar lo que es la vida y gustar las cosas que realmente valen la pena. Y eso es lo que nosotros queremos aprender con este programa de formación. Una sabiduría. La próxima sesión abundaré en esa sabiduría. Pero ya hay que saber algunos secretos. Y esos secretos, y lo pongo entre comillas, porque no son secretos que no queramos conocer. Sino que son secretos que ya llevamos en el corazón. Y el primero me parece el más significativo. Lo que a uno le hace ser peregrino y lo sostiene en su camino es el amor. Yo no sé por qué están aquí. Aquí hay 400 personas. Aquí en vivo. Sí, escuchando estos comentarios. Los 400 son las cuatro personas que están sentadas. Por eso son 400, ¿no? Sí, pero que me ayudan a tomarlo como algo vivo, algo real, esta misma presentación. Es el amor. Y yo les haría esta pregunta. ¿Hay amor en ustedes? ¿Hay un deseo, una búsqueda? Porque entretejo varias frases de San Agustín en este apartadito. El amor es la raíz de los peregrinos. El amor es la motivación lo que mueve. San Agustín dirá, mi amor es mi peso y soy llevado por ese amor, por ese peso. El amor es fuego que anima. Y son estas motivaciones grandes que me hacen realmente caminar. Y es la motivación. Yo siempre digo que la vocación, cualquier vocación es cuestión de amor. Dígase matrimonio, dígase familia, dígase alguna causa noble. Si no hay amor, uno lo abandona en cuanto se acaba el afecto, se acaba el interés personal. El amor tiene la fuerza de transformarnos en aquello que amamos. Dice San Agustín, si amas la tierra, eres tierra. Si amas a los hermanos, eres fraternidad. Si amas a Dios, te divinizas. Es la grandeza de este gran secreto. Si imaginan a ustedes a un peregrino viniendo, yo soy de Querétaro, peregrinando a la Basílica de Guadalupe, ocho, diez días sin amor. Es como decir, es trabajar sin esperanza ni un salario, sin alguna recompensa, aunque sea de reconocimiento. El segundo apartadito secreto, el peregrino debe relativizar las cosas de este mundo. Esto es una sabiduría bien especial. Aprender a vivir con lo que tengo, con lo que soy. Aprender a vivir con lo poquito que se me ha concedido. San Agustín usa dos palabritas. Las realidades son para ser usadas. Las palabras, la palabrita útil, solo en Dios se puede gozar, utilizar y disfrutar. El corazón de quien verdaderamente es peregrino de la ciudad de Dios. Son dos dentro del conocimiento que vamos a tener de San Agustín, que es una sabiduría. Si en nuestro corazón se llena de cosas, si nuestro corazón, nuestro tesoro se justifica por las cosas, terminamos siendo esclavos de las cosas. Por eso nos invita solamente a hacer, utilizarlas, saber utilizarlas y saber que las tenemos que dejar. Me llama la atención cuando el Papa Francisco me dice, todavía no veo en ningún funeral que vayan los camiones de la mudanza detrás del féretro llevándose todo lo que tienen. Nos llevamos lo que hemos aprendido a utilizar en el nombre del Señor. El tercer secreto del peregrino es que mientras camina necesita alimentarse. Y le animan las sagradas escrituras. Esto es el alimento. Y es preciso recordar que quien es el camino y quien es la patria es el mismo Cristo. Y por eso necesitamos conocer a Cristo en aquello que él dice. No en lo que se nos va ocurriendo, sino aquel que dice, mira, esto es lo que yo quiero que alimente este caminado. Y quien se aparta de él no llega nunca a la meta. Y una frase también famosa de San Agustín. Pues siempre será mejor caminar despacio en el camino correcto que correr fuera de él. Y eso parece una evidencia, ¿no? Pero a veces decimos llevamos un trajín de vida, pero no vamos buscando las cosas del Señor. En cambio, quien va lento, quien va despacio, pues se va dando cuenta que en ese caminar se va a encontrar con las cosas de Dios. El secreto cuarto es no caminamos solos. Aquí está una peregrinación hermosa, como pueden ver, a una religiosa y a un seglar por delante de este caminar. Tenemos otros compañeros de camino que nos van diciendo cuál ha sido su experiencia en las jornadas previas que han realizado. Y que le ayudan y lo conducen a las cosas de nuestro buen Dios. Yo creo que nos animamos unos a otros cuando me decimos, y voy a hacer ese camino solo, lo voy a hacer acompañado. Y si esos que me van acompañando ya son mis amigos, me son familiares. Tenemos el mismo amor, nos mueve el mismo amor, nos alimentamos de las mismas escrituras. Tenemos la misma ruta, pues entonces nos sentimos realmente bendecidos por esos compañeros de camino. Un quinto secreto es la oración. Este es un ejercicio necesario para todo peregrino, pues es el que renueva nuestro deseo. Muchas veces nos decimos, la gente que no ora, no sabe refrescar y no sabe reavivar esa motivación que tenemos. Nosotros ya llevamos años en la vida religiosa. Algunos, algunas llevan cerca de 30, 35 años en la fraternidad y sienten que ya se han desgastado. Dice, ¿por qué te has desgastado? No, es que ya no está el fraile o ya, pues no, el Señor ha recogido a algunos de mis hermanos. Cuando falta la oración, nos van a faltar motivos para hacer este caminar. Y la oración no solamente tiene que ser de grandes horas, sino el descubrir a Jesús que va caminando con nosotros en este peregrinaje. El siguiente, el poder caminar como peregrino de la ciudad de Dios es una gracia. No dejaré de insistir que la vocación la da Dios. No nos la inventamos. Si hay motivaciones que quieran fundamentar, motivaciones muy humanas, esto se acaba. Pero cuando es un don, es una gracia, nos sentimos que Dios nos nos atrae, que Dios nos envuelve, que Dios ya no nos deja en paz. Decir, este es el camino. Yo me imagino que cuando han iniciado una vida de pareja, de familia, se dan cuenta que que es una bendición y que no se entienden sin esa pareja y sin esa familia. Pues lo mismo nos sucede a nosotros en la fraternidad. Ya encontré mi lugar, solemos decir. Y nos sentimos animados a vivirlo de esa manera y con esa convicción y agradecimiento. Este es un don que el Señor me da en estas personas, en este proceso, en este programa. El siguiente secreto, peregrinar es un caminar esperanzador y alegre. A San Agustín le gusta mucho decir, canta y camina, que es la fotografía que está ahí. Se imaginan a un cristiano triste y decir, ay, qué desgraciado soy, que tengo que seguir y cumplir no sé cuántas cosas. Más bien, retomamos la primera motivación. Cuánto me ama Dios que incluso me ha hecho descubrir por dónde debo caminar, con quién debo caminar. Es una gracia, es un don y por eso lo vivo con esperanza y con alegría. Alegrarse en Dios y la cruz que lleva el peregrino como discípulo de Cristo no hace más pesado su camino, sino por el contrario, lo hace más ligero. Pues la cruz de Cristo tiene alas, dice San Agustín, y le pone alas al mismo para elevarse hacia Dios. Es bien distinto llevar las fragilidades, limitaciones propias de nuestra condición humana, ciertamente. Todos nos cansamos, todos nos enfermamos, todos tenemos problemas de relación con aquellos que queremos, dificultades de trabajo, duelos de todo tipo. Pero con Jesús no se acaba nuestra esperanza. Incluso amamos aquellas situaciones en las que estamos por decir, mira, son situaciones y ocasiones para demostrarnos que estamos con el Señor nuestro Dios. Esos son los secretos. Y aunque esto es muy conocido, sobre todo a quienes ya llevan tiempo, yo quisiera que esta fotografía la grabásemos de alguna manera en nuestras pupilas y también en nuestro corazón. Este itinerario del peregrino, Seglar Agustino Recoleto, le hemos dado muchas vueltas. No es perfecto, pero sí creemos que contiene la pedagogía básica para poder ayudarnos a decir dónde estoy y hacia dónde voy, con quién voy y con qué sabiduría quiero hacerlo. Y lo primero, parte de la vida. A veces se les olvida y entienden que las lecciones de peregrinos, de Peregrinos 1, hay que saber la teoría. Estoy enseñándoles el mapa, pero conocer el mapa no significa haber hecho la experiencia de ese recorrido. Todo el mundo lo sabemos, ¿no? Es como cuando voy a programar un viaje, oye, me voy a Costa Rica, dicen que es bonito el país de Costa Rica, voy a programar. Bueno, veo vuelos, veo lugares que quiero visitar, veo esto, veo lo otro. Una cosa es programar el viaje y otra cosa es ser la experiencia de haberlo vivido, ¿no? Pues esto es lo mismo. Se nos han ocurrido algunas cosas que quien lo ha caminado, yo creo que son los que nos pueden decir algo. Parte de la vida. Ahora explicaré un poquito más. Uno de los puntos de la carta del prior general a las fraternidades, con ocasión de la fiesta de Santa Magdalena de Nagasaki, era esto. La fraternidad es para compartir la vida. No es para aprender lecciones de San Agustín, no es para que nos demuestren los hermanos cuánto saben. Es para compartir la vida con lo que yo llevo. Y dice el prior general con mucho sentido. Si yo voy a la reunión de fraternidad y me vuelvo con aquello que llevo en el corazón, que me oprime, pues no voy a hacer el camino adecuado. John, si te voy a dar, te voy a hacer anfitriona para que nos quites. Porfa. Para que nos quites el sonido. Esta es verdad. Todavía no. Ahora sí, ahora sí. Parte de la vida. Compartir la vida. Mira, si yo voy con un duelo, con un problema, mi fraternidad, si yo deseo compartir algo, una alegría, porque también a la fraternidad, vamos, las alegrías que tengo un nieto, que se me casa un hijo, que me he sacado la lotería. Tantas cosas que también nos alegran, ¿no? Se ha curado un familiar. Compartir la vida. Eso es hacer fraternidad. Y eso es lo que tendríamos que tener como el corazón de una fraternidad, un grupo donde se comparte vida, un grupo de vida. El segundo punto se sigue en unas señales, que son las señales que están ahí. Es decir, hay una pequeña formación, la básica para decir por dónde vamos. No se trata aquí de dar grandes discursos y grandes teorías. Darnos cuenta con quién vamos, ¿sí? El tercer puntito, con otros peregrinos. Ya lo expliqué. Pero nos cansamos. Y en el descanso, en el albergue, necesitamos orar, necesitamos tomar distancia, necesitamos releer si es el camino por donde yo quiero andar. Ya lo había dicho, se alimenta de la palabra. La palabra de Dios es la que tiene más fuerza más que la que nos dice el formador. Guardamos en el corazón porque es la palabra más significativa para nosotros. Y compartimos en la fraternidad lo que hemos vivido en el albergue. Quizás en las jornadas, los que han hecho peregrinajes largos se dan cuenta. Oye, ayer estuve pensando esto. Oye, en la oración final, a veces vive en la Eucaristía en las tardes. Entonces, esta palabra me ha tocado el corazón y me ha dado luz. Y se compromete y sirve. No solamente es para crecer, sino también para poder compartir y dedicar la vida en aquello que vale la pena. Les digo a los que son aspirantes, este mapa no va a aparecer en el libro. Antes eran más bonitos los peregrinos uno, pero bueno, vamos también ahorrando un poquito y quizás por hacerlo un poquito más, como van a ser varios, pues será más práctico hacerlo de esta manera. Pero antes eran así las fichas de peregrinos. Ya no la van a tener, así que recuérdenlo como este camino. En el descampado de la vida, y voy a retomar este recorrido uno por uno. Así era la ficha primera de la anterior edición de Peregrinos 1. Y no me canso de repetir lo siguiente porque yo creo que clarifica bastantes cosas. Le hemos titulado en el descampado de la vida. Eso de que parte de la vida. El descampado de la vida era, trata de decirnos lo siguiente. Que la vida no es color de rosa. Y todos saben que la vida no es color de rosa. Y vivir a la interperie, vivir en el descampado, que es lo que significa la interperie. Significa sentirse afectado por un montón de cosas. Desde las personales, las que son de la familia, las del ambiente. Tantas cosas que al final uno dice, chico, pues aquí quién me protege, ¿no? Bajo quién estoy, bajo el cuidado de quién estoy. Bueno, pues Dios actúa en el drama histórico de la condición humana. Dios actúa en el proceso de vida que yo tengo, que estoy llevando. Entonces, en ese proceso, sea como sea, el Señor nos va a acompañar. Y hay una convicción. No hay transformación si no hay conflicto, si no hay interpelación. Normalmente decimos, si te quieres quedar en casa, ya acomodito, no va a pasar nada. Si sales a la calle, te vas a dejar interpelación, porque te vas a ver un montón de gente. Si van por esa calle, van a ver que van a decir, oye, aquí que yo pensé que yo era el centro del mundo y que todo era color de rosa. No, no, no. Y los conflictos no llegan. Por el solo hecho de crecer, por el solo hecho de que pasen los años, nos sentimos interpelados de muchas maneras. Pues la acción salvadora de la gracia, frecuentemente, por no decir siempre, se da en la incapacidad de alcanzar la plenitud. ¿Quién no tiene un buen esposo, una buena esposa, unos hijos maravillosos, bien arreglados, exitosos, con trabajo, unos nietos maravillosos y dicen, algo me falta, algo me falta, ¿qué me falta? La incapacidad de alcanzar la plenitud. Nos sentimos insatisfechos como si nos faltase algo. Por eso seguimos buscando. ¿No serán las cosas de Dios? Claro que son las cosas de Dios. Y aprender a leer nuestra vida a la luz de la presencia de Dios. La esclavitud radical del pecado, la otra situación. A veces no son pecados concretos, personales. A veces no son, digamos, no soy, no estoy ni en la drogadicción, ni en ningún otro tipo de adicciones, ni fidelidades, pues, ni enrolado en unas organizaciones lucrativas muy sustanciosas. A veces es la situación general de, global del pecado, se suele decir, ¿sí? La esclavitud radical del pecado que se manifiesta sobre todo en el egoísmo, en la capacidad de amar, en la capacidad de donarse, en la incapacidad de servir, en la incapacidad de tantas cosas, como diciendo, yo soy el centro de mí mismo, del mundo, de mi mundo. Pues en esta esclavitud radical del pecado, Dios también actúa. Con esa insatisfacción decir, no, esta no es vida, esta no es vida. La autonomía que se autoprotege del amor, esta es quizás la que más nos acompaña. No dejarnos amar. Y lo digo realmente con ese convencimiento. No dejarnos amar no solamente de Dios, sino también no dejarnos amar de la gente que está cerquita de nosotros. Como que nos es más fácil llevar las riendas de esa relación. Cuando el amor solamente es posible en la vulnerabilidad. La humildad es la que nos hace acercarnos al amor de los amores que es nuestro buen Dios. La humildad es la que nos capacita para permitir que otro entre en mi vida. Pues ahí es donde actúa la gracia. El egocentrismo, la autosuficiencia, el orgullo, la soberbia. No hay, no hay otras situaciones en las que, a ver, necesitan tocar Dios realmente lo duro del corazón. Un narcisista, un soberbio, es bien difícil que se deje amar, que se sienta vulnerable. Pues la gracia es capaz de hacerlo. La muerte, las situaciones de muerte. A veces no es mi muerte, es la muerte de los seres queridos. Y estoy pensando, Dios no lo quiera, pero pues todos sabemos que a veces se mueren las parejas muy jovencitas, un hijo. Y después de rebelarse contra Dios, de decirle que dónde está y reclamarle, nos volvemos a él porque el Señor nos va atrayendo. Entonces, en el descampado de la vida, de estas cosas es de las que hay que hablar. Y esto nos va a pasar a todos. Aquí no se trata de decir, yo a la fraternidad voy a decir las elevaciones que tengo, las moradas en las que estoy viviendo. No, no, no. Nos toca vivir realmente lo crudo de la vida. Y a la fraternidad se trata de decir, mira, este es punto de partida, hacernos cargo de la realidad desde donde estoy. No hay que inventarla. Nos llega solita, ¿no? La realidad se impone. Este es el primer punto cuando yo digo partamos de la vida. Supongo que queda claro que no se trata de venir a presumir, sino a decir, mira, ahí es donde nos encuentra Dios. Esto más breve, la formación, señales en el camino. Van a tener, miren, es bien delgadito el primero, ¿no? El primer librito. ¿Por qué? Porque no se trata de darles grandes discursos, grandes explicaciones. De hecho, para el primer peregrino había un subsidio para el formador. Que era que cada temita igual tenía 20, 30 páginas para que se preparase bien el tema y lo explicase. Dijimos, mira, se redujo a lo máximo, casi era una sola opita. Para decirnos, ¿qué suscita esta experiencia, no? Su importancia está más en lo que suscita, en los comentarios. Pero no significa que no seamos capaces de dar contenidos. De hecho, tenemos el nombre Peregrinos con todo el respaldo, el fondo que tiene. Tenemos unos ejes de identificación carismática que será el próximo tema. Y esos ejes son la interioridad, hablaremos de interioridad, de comunidad, de recolección y un poquito de eclesialidad. Y el gran proceso que nos invita a San Agustín es vuelve al corazón. Yo sé que estás buscando, tu corazón está buscando algo. Tu corazón desea algo. Y eso que deseamos siempre son las cosas de Dios. Y entonces se trata de convertirnos. Esto, digamos, al menos tener las vías, los rieles por donde nosotros decimos, este es el caminado. Si hay un mínimo de contenidos. Pero importa lo que suscitan de nosotros. Las preguntas que nosotros podemos hacernos. Tercero, decía caminado, no caminamos solos. Y aquí hay toda una historia. Lo primero es desde el siglo IV, V, San Agustín es del año 354, murió en el 430. Santa Mónica, pues falleció por allí del 386, 87, 387. Entonces, a Santa Mónica, San Agustín, Alipio, su amigo, Osidio, su biógrafo, son los primeros que aparecerán en los textos contenidos que van a ir conociendo. Por lo que nos, la experiencia que nos comparten ellos. Damos un gran salto hasta el siglo XVI con San Nicolás de Tolentino, que es nuestro patrono de la provincia. Con Santa Rita, que fue una Agustina, recién la hemos recordado. En el siglo XVI, Santo Tomás de Villanueva, San Juan de Sagún, y hay unos cuantos santos. Hay muchos santos en el siglo XVI, sobre todo en España. En el siglo XVII, los mártires del Japón. Y aquí tenemos a una, la patrona de las fraternidades, Magdalena de Nagasaki. En el siglo XIX-XX, San Ezequiel ya muere en el siglo XX. Los mártires de Motril, que mueren también en España en el 36. María de San José, que es una venezolana, que murió por ahí de 1967, por ahí. Y Genaro Fernández, que está en proceso de beatificación. El Ponzo Gallegos, que está en proceso de beatificación. Mariano Gáspio, que también. Y yo digo, y los santos de la puerta de al lado. ¿Cuántos fraternos y fraternas no son santos? Nosotros cuando vamos conviviendo y conociendo a mucha gente, decimos, aquí hay una santa entre nosotros. Por su manera de vivir. Y no es que tenga cosas extraordinarias, sino cómo ha vivido su vida ordinaria. Con qué fe, con qué esperanza, con qué amor hacia Dios y hacia la gente. Son los testigos que van a acompañarnos. Y aquellos que nosotros deseemos que nos acompañen, ¿verdad? El otro paso, por eso decía, recuerda, en el albergue, en el albergue, vuelve al corazón. Esa es la identidad del itinerario. Regresa al corazón. De hecho, nosotros le decimos al programa de formación de los sacerdotes, de la formación inicial, regresa al corazón. Tiene mucha connotación. Lo primero, porque el corazón es lo que define mejor a la persona, en sentido bíblico, expresa el interior del hombre. Y porque volver al corazón significa hacerse cargo de la propia vida. Ya no son enseñanzas, ya no son ponencias, sino es, ¿qué llevo yo en el corazón? Y es darle forma un poquito a mi vida. Y necesitamos dos cosas. Una pedagogía personal. Es decir, ¿qué necesito y cómo lo voy a conseguir? Hay gente que tiene que hacer, releer su propia historia, historia de vida, a la luz de la palabra. Hay gente que necesita un poquito de terapia. Hay gente que necesita oración. Hay gente que necesita conocer los evangelios. Y no tengo ni idea. ¿Cuántos evangelistas son? Pues no sé. Pues mira, yo creo que es bueno que comencemos a darnos cuenta quién es Jesús. Y después el acompañamiento. Es difícil a veces ser un camino solitos. Ya lo decían en ese peregrinar, ¿verdad? Es mejor que alguien nos diga, yo ya he hecho esa experiencia de lo que significa releer mi historia. Me he encontrado con muchas cosas que me duelen, pero un pozo, una fuente de bendiciones que también no me había dado cuenta que estaba. Y eso es grandioso, ¿no? Pan para el camino, solamente por repetirlo, que nos va a marcar el camino. ¿Qué es lo que Dios me dice? No lo que me dicen los compañeros, sino ¿qué es lo que Dios me dice en la palabra? Que me alimente continuamente, cotidianamente. San Agustín tiene esta imagen porque la palabra es la brújula. La brújula, saben que se mueve según esté el norte, según esté el polo. No es la ruta que yo quiero. Ah, no, yo voy por este atajo. O sea, yo creo que la imagen de la brújula dice, mira, el norte está allá, lo quieras o no quieras. Bueno, las palabras son flechas de amor. San Agustín, cuando realmente vive este encuentro de experiencia de Dios, dice, ¿cómo me había perdido? ¿Cómo me había alejado de ti? San Agustín se aprende prácticamente la Sagrada Escritura. Todos sus escritos están llenos de la palabra. El padre Enrique Guiarte suele decir, si se perdiese en todas las Biblias y solo quedase la obra de San Agustín, podrías recuperar más de la mitad. Entonces ya está un 70% de la Sagrada Escritura, ¿no? Por decir cuánto hay de la palabra de Dios en los escritos agustinianos. El alimento cotidiano, flechas de amor. No es una carga, ay, otra vez a leer. No, no. Es como esas poesías de los enamorados. A ver qué me dijo mi enamorado, ¿no? Y la leemos y releemos y la enmarcamos y las guardamos. Pues así también esa palabra de nuestro buen Dios. Y la palabra es el criterio de discernimiento. Es el objetivo. No qué pienso yo, qué se me ocurre a mí, sino qué es lo que me dice Dios. Y esa palabra hay que orarla, hay que guardarla como María. Si ven esta imagen bonita, allá poniéndola y guardándola en el corazón. Esa luz que ilumina mi vida, que va transformando mi corazón. Que penetra lo más profundo de nuestro ser y le da energía e impulso. Y el siguiente punto, compartir y crear fraternidad. Esto lo vamos como enriqueciendo. Está más rico en el Peregrinos 2 que en el Peregrinos 1 porque hay experiencias un poquito más, yo diría, más amplias, más celebrativas, ¿sí? Peregrinamos juntos en comunidad. Lo que yo viví en mi corazón, lo que yo viví en mi casa, lo que yo viví como experiencia personal, ahora la comparto. Y sabemos que nos convertimos en maestros los unos de los otros. Ah, mira, es como yo, diría, como la cocina, ¿no? Ay, qué rico, bollo has traído. ¿Cómo lo haces? Pásame la receta, ¿no? Tienes que tener cuidado en la intensidad del horno, porque si no, sí, nos vamos dando esa sabiduría, ¿no? Pues mira, yo le hice así. Ay, qué delgada estás, qué maravilla. Pues mira, yo empecé corriendo, empecé caminando, empecé... Y uno va aprendiendo de la sabiduría, ¿no? Compartir. Este es un compartir, un peregrinaje mucho más bonito, ¿no? Poner en común lo más importante de cada persona, su alma y su corazón dirigidos hacia Dios. Este es el gran reto que tenemos. De esto de una sola alma y un solo corazón, lo hablaremos la próxima sesión, los próximos sábados, si Dios quiere. Es el gran regalo, pero nos va a costar. Es como un ideal muy bonito. ¿Te imaginas todos ser amigos? ¿Te imaginas todos buscar las mismas cosas? ¿Te imaginas apoyándonos unos a otros? Pero el descampado de la vida dice, ¡Ay, cuando alguien camina un poquito más rápido, tratamos de ponerle la zancadilla, ¿no? Así somos, así somos. Es que no quiero que... ¡Ay, qué rico pastel le salió! Voy a echarle sal para que se le echa a perder, ¿no? Ese es el pecado global, ¿no? Que nos da envidia de que otro progrese, ¿no? Pues así estamos, ¿no? Una sola alma y un solo corazón. Y lo dice la palabra en los hechos de los apóstoles, lo soñó San Agustín, pero se dio cuenta de que todos llegaban con este gran propósito, pero les costaba hacerlo realidad. Y finalmente comprometerse. ¿En qué? A veces es lo que les da miedo a las fraternidades. Saben que tenemos un gran porcentaje de hermanos y hermanas un poquito mayores. Y yo les digo, ustedes tienen el servicio más complicado. Y hemos utilizado una palabra bonita, les llamamos orantes. Porque ya no pueden salir de casa por la edad, por la enfermedad. Ustedes tienen la tarea más complicada que es orar por nosotros, por los que andamos en el trajín de la vida. Pero también hay otros servicios, ¿no? Normalmente invitamos a la fraternidad gente que ya está vinculada con nosotros. A Lili ya no la sacamos de aquí, por ejemplo. Ya no sale de aquí, ¿no? Alguna me dice, oye, unos cuantos de los que están en la fraternidad, pues paso más tiempo yo aquí que usted, ¿no? Y es cierto, falta más tiempo. Gente que ya está vinculada. En la liturgia, en la pastoral social, en la catequesis. En la pastoral general. O sea, gente que ya está caminando con nosotros, voluntarios de cardio. O sea, gente que ya está compartiendo vida. Entonces, su servicio es un poquito más, ya bastante concreto. Porque si no hay servicio, nos vamos. O sea, el servicio es vida. El compartir la vida es el servicio, es nuestra vida entregada. Si no estamos entregándola, si vengo a la fraternidad y me voy a mi casa, así hasta la siguiente sesión, pues no es vida. Esto va despertando una búsqueda y una inquietud por lo demás. Yo digo, ahí es el test de la transformación espiritual. Realmente, si me pregunto cómo están los demás, es cierto que voy viviendo esa transformación. En marcha, dice, así se titula el primer peregrinos. En marcha, ¿verdad? Sí, en marcha. Pues, hoja de ruta. Estamos como peregrinos diciendo por dónde queremos caminar. Otra cosa es si estoy dispuesto a dar los pasos caminando con los que ya están haciendo esta experiencia. Y los secretos, ojalá y esté el amor. Decirle, el Señor me atrae aquí, es raíz, es peso, es fuente, es fuego. ¿Sí?